Pues mi nombre artístico está formado por iniciales de valores que yo considero esenciales para la vida de un artista, como por ejemplo la K de Kahn, que es el líder de tu propia vida, la R de respeto, la O de osadía, la S de sabiduría, la T de talento, la E de esperanza y la R de resiliencia. Porque la escribí en cuarentena a una muchacha con la que yo estaba y pensé que era un buen momento para sacar Dime, también hablé con Sache y me dijeron que al ser una buena canción podría salir bien y nos animamos a sacarla. Sí, claro. Pues mira, yo estaba grabando una escena en la que sale y le doy a unos papeles para tirarlo de la mesa y había un bolígrafo encima de la mesa también y al darle, el bolígrafo estaba cerrado y yo le di con tanta fuerza porque el videoclip es rabia, ira, y al darle a la mesa le clavé el bolígrafo en el pecho sin querer, al darle, salió volando y le dio a uno del equipo de producción en el pecho y estaba cerrado y le pintó y todo. Yo para componer, a ver, es verdad que me inspiro más en Luna Llena, no sé por qué, a lo mejor manía, a lo mejor es que me sale solo, pero yo normalmente son momentos que he vivido, no, situaciones distintas, a lo mejor una persona pienso en ella y me viene sola la inspiración, tampoco es que yo, bueno, he compuesto para carnaval, pero porque yo desde chiquitito estoy escuchando carnaval y me animé una vez a sacar y he escrito para otro artistas de rap y eso no. Porque hace un año saqué, en plan justo un año, saqué un single también que es Miloba y entonces dijimos, como Miloba fue como una locura que me dio a mí por hacer con mis colegas, ¿no? Que esto de, bueno, pues tío, sacala, no sé qué, y la saqué, y dijimos con Camacho y Sandra, que son de Sashio, dijimos, pues ven una buena fecha para volver a tu estilo, ¿no? Y así poder seguir tu camino. Mi estilo musical, pues, es un rap diferente, ¿no? Porque normalmente el rap se centra en unos temas y yo pues soy más de hablar de la vivencia de uno mismo en el tema sentimental, aunque también tengo cositas escritas que saldrán próximamente y que no hablo solo de lo sentimental, pero yo normalmente mi suelo se centra en eso. Entonces mi estilo es como eso, más sentimental, ¿no? Como dicen mis amigos y mi familia, más ñoño. Primero y principal, la forma de trabajo. Yo antes iba a mi bola, ¿no? Pero era normal, un niño que escribía su bola, como al que le gusta el fútbol juega, pues a mí no me gustaba el fútbol y decidí cantar. Y pues me puse ahí a mi bola y ahora ya, pues gracias a Sashio, a Sashio Music, a Evil Sound, a todo mi equipo, ¿no? Un pedazo de equipo, a Mark No Dream. Pues ahora es una producción distinta. Yo estaba como un niño chico al grabar y claro, me nota evolución en eso. También la forma de escribir se nota mucho cuando tienes 14 años, aunque hayan pasado solo 4 años y tengas 18, pero se nota mucho la forma de expresarse y todo. No, soy el primero por ahora, pero bueno, vienen más, que son más chicos, a lo mejor alguno se decide. A mí se me habla por privado en Instagram, que es Closter Barra Baja Oficial, y ahí me dicen talla o el color que quieren y todo, y ahí ya se piden y claro, una semanita está lista. Estamos pensando en hacer alguna cosilla, pero todavía no tenemos la idea clara ni las letras ni nada, pero próximamente a lo mejor se hace algo chulo, que puede gustar. Sí, claro, el trabajo lo pide, que estés pendiente de las redes sociales, que tengas contacto con la gente, que no solo sea lo profesional de yo soy, yo soy, no, que sea un contacto directo, que ellos vean que antes de artista eres persona. Entonces es importante que tengas contacto con las redes y que ellos vean que eres una persona normal y corriente. Pues fue una locura, fue una locura, porque yo estaba en mi casa en cuarentena y de repente me habla Sache diciéndome que estaba interesado en firmar o que hace, también estaba interesado y me quedé como, esto me está pasando a mí, con la cantidad de gente que hay cantando, que hay rapeando, todo el talento que hay en la calle. Me llega a mí, pues, entonces yo estaba como un nene chico, disfrutando del momento. Con Sharif, con Amcor, por ejemplo, que, Olitos, que son referentes, ¿no?, de mi estilo. Luego también del rap, pues claro, están los grandes, son Fallaboy, S.C.K., T.K.M., claramente, esos son los grandes del rap con los que a mí me encantaría poder hacer algo algún día, porque son gente muy grande y que son, desde que yo era chico, son referentes. Yo, yo quiero llenar estadios, yo me quiero comer el mundo, pero así que yo haya visto por las batallas de gallo y eso me gusta, el Wishing Center pinta bastante bien, me gustaría hacer algo ahí. Como he dicho antes, yo de chiquito escribía, ¿no?, y eso. Y ya más adelante mis amigos me dijeron, empieza a sacar, y yo dije, bueno, pues sí, pero ya dedicarme a la música como tal, pues, esta cuarentena, cuando hablé con Sache, que me dijeron, dale duro porque tenés talento, y dije, pues dale, sí. Yo elijo el mío, ya que tengo gracias de Ticheta, ¿no?, que es, que me patrocina, me da ropa y eso, y yo, gracias a eso, yo elijo mi propio estilo, yo me he visto como yo quiero, además cuando llego allí, a lo mejor soy yo el que elige las camisetas y tal, y eso, ellos no me imponen una forma de vestir, ni Sache tampoco, nadie, yo tengo mi propio estilo y estoy a gusto con eso, aunque nadie me diga cómo tengo que vestir. Yo todavía estoy estudiando porque quiero tener mis títulos, pero yo, si yo fuese mejor estudiante, porque yo no soy malo, pero tampoco soy un estudiante brillante, pues, me gustaría haber estudiado psicología, porque es un mundo que me gusta mucho la psicología, pero, bueno, a ver, igualmente lo voy a intentar, voy a intentar porque todavía estoy en segundo de Chirapro y yo pienso que todavía se puede, pero, claro, es difícil, todo tiene su complicación y, bueno, se va a intentar. Yo ahora mismo tocar el cajón flamenco, nada más, suena raro, que uno de los perros toquen el cajón flamenco, pero sí, me encanta el mundo del flamenco, entonces también me gustaría aprender a tocar la guitarra y el piano. Tocculenta. raflama. Negro. San Jaco. Coca-Cola. La Tortuga. Málaga. Harry Potter. El fútbol. конец. ensureщёn. llegase alguien en la música pues yo durante la cuarentena estuve como a mi me gusta la música me gusta escribir, porque es mi pasión dije en Instagram a los seguidores que ellos me dijesen temas sobre los que les gustaría que se hablasen y yo sobre los temas que me decía la gente hacía canciones de un minuto y con eso me entretenía yo todos los días hacía canciones de un minuto y las subía y ya la gente, lo primero que hice fue ver a un amigo mío que llevaba muchísimo tiempo sin ver y a mi abuelo, porque es que tenía muchísimas ganas de ver a mi abuelo, lógicamente los abuelos son los primeros y como gracias a Dios yo vivo un poco alejado de lo que es Córdoba capital pues estaba alejado del peligro entonces me di el lujo de poder verlo y darle un abrazo como ellos se merecen después de tanto tiempo sin verlo simpático gracioso y no sé, otra no sé el saldado me va a ir yo la verdad que escucho un poco de todo va a sonar raro pero es verdad me gusta escuchar desde un rap profundo algo de flamenquito hondo como también escucho alguna que otra de obra azulú por ejemplo que yo un poquito de todo de Gisela Hidalgo un pedazo de concierto de hecho aquí en Córdoba en el ambigüe de la ficción un pedazo de concierto no, en principio no vamos a hacer discos ni nada porque single a single vamos bien por ahora para diciembre, enero sacaremos un nuevo single que se va a titular Llega al espacio que estamos ya trabajándolo y ya dándole dudo y así single a single vamos a sacar poquito a poquito y para arriba ¿no? como se puede Croster oficial en Instagram en Facebook Croster barra baja CP un saludo a Guao, Miau y más y muchas gracias por ofrecer esta entrevista y que la verdad que se agradece todo tipo de apoyo ¡Gracias!